¡Suscríbete al canal! Subiré uno cada semana o dos cada semana Y si no puedo dejar ninguno, pues no subiré ninguno Esto para que nos pille de imprevisto por si acaso decís ¡Coño! ¿Este ha dejado YouTube? No Es que me he ido de vacaciones Y en septiembre igual, en septiembre vuelvo a Toledo en un par de días El 1 de septiembre para comprarme aquí el Metal Gear Y bueno, también esos días intentaré dejar subido algo aunque no prometo nada, la verdad Pero bueno, espero que no surja mucho imprevisto Y que nos pille de imprevisto porque ya sabéis que siempre en todos los años, en esta época del año Me voy, así que Bueno, os dejo con el vídeo señores ¡Buenos a todos señores! ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ivancito Uti Y bueno, hoy os traigo la serie que dije que iba a empezar Que va a ser la de combos Y bueno, hoy empezamos con este personaje que estáis viendo Derron Black Y bueno, personalmente es el personaje que más me gusta Y es el que más uso Así que vais a ver los combos que me gusta hacer a mí Son muy sencillitos y la verdad que no quitan mucho Porque este personaje, los combos que tiene son de parar un combo y volver a seguir Y yo lo que me gusta hacer son combos seguidos Ya sabéis, que salgáis no sé cuánto por ciento de daño No sé cuántos toques, ya sabéis Y bueno, vamos a proceder ya con los combos Bueno, lo primero que tenéis que saber es que todos los combos que os voy a enseñar hoy Van a tener este ataque, el de Sunshot Que sería atrás delante X o A en Xbox Más R Para hacer saltar al rival y poder hacer el combo Si estáis en la esquina no va a funcionar Ya veis que el rival se inmuta un poco pero no sube Así que tened eso bien en cuenta Simplemente era un apunte Antes de empezar los combos y vamos allá Bueno, vamos a hacer esta serie de tal manera Que ahora os enseño el combo Y ahora comentamos cosillas sobre él Bueno, ya habéis visto que el combo de sí no es muy fuerte Y tampoco no vale mucho la pena hacerlo Pero bueno, yo os lo enseño Ya sabéis, el Sunshot Mejorado Y después tendríamos que hacer un Slide También mejorado Nos quitaríamos 22 de vida Simplemente hay que tener en cuenta el timing del combo No hay que tener en cuenta nada más Y bueno, vamos al siguiente Este es uno de los combos que más daño quitan Por decirlo así, del día de hoy Y que es el que más uso yo Siempre que juego Y además es que es muy vistoso y mola bastante Ya veis, tenéis que hacer Ya sabéis, tenéis apuntado en la pantalla Todas las teclas que hay que tocar O a la izquierda o bien arriba Y ya sabéis, cuadrado hacia delante X para hacer el ataque a la cabeza y a los pies Después deberíamos hacer el Sunshot Mejorado para que el oponente salte Y mientras está saltando el oponente Tenemos que hacer el timing justo Para cuando vaya a caer Hacer bien la Sun Trap Creo que se llama la Sun Trap Y hacer todos los disparos bien Y si esto es optativo Si no queréis gastar dos medidores no pasa nada Podéis hacerla sin hacer el tiro último Que sería ya presionando R2 cuando acabemos de pegarle los disparos Y le haremos un combo de 30 Si no le damos tendremos un combo de 26 Es bastante sencillito Y bastante vistoso Podemos también sustituir El último movimiento de darle los disparos por el agarre Pero con el agarre el enemigo tiene más probabilidades de salirse del combo Porque puede contrastarlo dando a cualquier botón de ataque Así que tener mucho cuidado Y vamos para el siguiente Este combo también lleva la misma opening que los anteriores Ya sabéis, hacia adelante cuadrado X Para darle el puñetazo y la patada Después una Sun Trap para que vuele Y un uppercut Un uppercut bastante bueno Porque ya sabéis que aquí los uppercuts en este juego quitan mucho daño Y encima si lo combinamos con un combo Si no sale el anterior de hacer ya el último movimiento de pegarle los disparos o el agarre Esta es la mejor manera de que nos contrarresten el combo Porque es imposible ya cuando has empezado el combo contrarrestarlo si lo hacemos bien Vamos a por el siguiente Este combo igual, la misma opening Haciendo la Sun Trap y los dos puñetazos Con la única diferencia de que después tenemos que hacer adelante cuadrado triángulo triángulo Que pegará los puñetazos con las pistolas Y podemos tener un daño bastante devastador con este combo Y además lo bueno de Ron Black es que todos los combos que hace son bastante vistosos Y parece que van a hacer más daño y no lo hacen Así que este combo tenemos el mismo daño que si hacemos el uppercut, nada más Quizás es un poco inútil hacer los tres golpes por eso es que podemos hacer un uppercut Y sacar el mismo daño Pero bueno, si queremos variar de combos también podemos hacer esto Vamos a por el penúltimo si no me falla Bueno, que comentar de este combo Igual el opening es lo mismo con los dos puñetazos y la Sun Trap Y ya después tenemos que cambiar los últimos puñetazos Que hemos hecho antes por triángulo, hacia adelante triángulo Para hacer el toque con las dos manos Volver a dar al cuadrado y otra vez al triángulo Muy sencillito, quita un 1% menos de vida Pero bueno, si queréis variar, ya como he dicho antes con los demás combos Si queréis variar, aquí tenéis variedad Y hacéis más o menos el mismo daño Y bueno, vamos a por el último combo que yo creo que es el más sencillo que tenemos hoy Así que vamos a verlo Este combo ya habéis visto que tiene la misma opening que los demás Si omitimos la Sun Trap Porque vamos a gastar los 3 medidores del rayo X Porque lo que vamos a hacer es dar los dos primeros golpes encima de la cabeza y en los pies Y justo ya cuando hayamos dado a los dos botones Aunque el luchador no haya hecho la animación Ya tenemos que estar apretando los gatillos de L2 y R2 Rápidamente porque si no el combo no nos va a salir Y el X-Ray Si mantenemos mucho rato pulsados los botones Va a lanzarse el X-Ray justo después de que pegamos los puñetazos No contará como combo y dará más posibilidad al rival de bloquear el X-Ray Este combo lo único que hace, la única utilidad que me sirve a mí es para realizar el X-Ray sin ningún problema Porque ya habéis visto que si ya damos los dos primeros puñetazos y empezamos a apretar rápidamente No tiene posibilidad de defenderse bajo ningún concepto de este combo Es imposible que se pueda defender Y bueno señores, espero que os haya gustado este vídeo Darle al like y favoritos si queréis Suscribiros si queréis ver más vídeos de combos Ya subiré próximamente otros Y nos vemos en próximos vídeos Seis felices y hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!